Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, finalmente falleció a los 66 años, a la edad de 66 años falleció Sergio Marchione y bueno, el expresidente dejó el alto mando de la marca Ferrari hace unos días previos debido a problemas de salud y bueno, finalmente ya no está con nosotros Sergio y bueno, mi mayor condolencia para la gente de Ferrari, para la familia de él y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao